Venga, perfecto, muy bien. Bueno, buenos días. Quería haceros cuatro preguntas como clientes a vendedores que os hemos tenido. Era un poquito saber qué experiencia habéis tenido con nosotros, cómo nos conocisteis. Pues fue un poco casualidad. Nosotros queríamos vender nuestro piso y como estábamos cerquita, pues dijimos, venga, vamos aquí a entrar y vamos a ver qué es lo que nos comentan. Y bueno, desde la primera visita que tuvimos con Katy, nos encantó el trato y bueno, pues aquí nos quedamos. Muy bien. Vosotros contratasteis un servicio con exclusiva, solo trabajasteis con nosotros. La experiencia, cómo fueron las visitas, se vendieron, tardamos mucho tiempo en venderlo, trajimos muchas visitas, un poco la experiencia, cómo fue. El servicio estaba contratado en exclusividad con vosotros y en la segunda o tercera visita ya se vendió. Fueron seis días en los que se tardó en vender. Eso fue algo prácticamente increíble. Muy rápido. Sí, muy rápido. Muy bien. ¿Qué aspecto creéis que podríamos mejorar? Me gustaría que hicierais una crítica constructiva. Me cuesta encontrar algún aspecto en el que tengáis alguna deficiencia porque ha ido todo realmente... ¿De verdad? Inimaginable. Yo nunca imaginé que esto se viese de una manera tan rápida, tan eficaz y solo tengo palabras de gratitud para todo el equipo. Desde ti, hacia ti, hacia Cati, porque es la que nos ha llevado desde el principio toda la gestión, toda la operación y lo ha realizado maravillosamente bien. Es inimaginable cómo lo ha hecho. Es una profesional de altísimo nivel. Sí, nos ha ayudado en todas las dudas que hemos tenido. Siempre nos ha atendido cuando hemos tenido algún problema o una dificultad, alguna duda. Y no hemos tenido ningún problema a reseñar, vamos. Muy bien. Lo único que a lo mejor tal vez, que no es cuestión de nuestra, es cuestión de que a lo mejor el tema de firmar hubiera sido un poquito antes, pues puede ser. Pero como no es cuestión de burocracia, pues... No depende, hay veces de nosotros, la verdad. Pero por lo demás estamos muy contentos. Muy bien. ¿Qué le diríais a alguien que quisiera vender su casa como vosotros y que aún no nos conociera? Yo le diría que confiara en vosotros, que ya con la primera experiencia, con la primera charla que tenga con cualquiera de vosotros, muy probablemente se quede. Porque nosotros ya comento que vinimos sin pensar qué es lo que íbamos a encontrarnos y con la primera charla que tuvimos ya con Katy, ya decidimos quedarnos con vosotros. Por lo tanto, que prueben y que hablen primero y que resuelvan un poco las dudas que tengan sobre el tema del piso y cómo vender el piso. Muy bien. ¿Queríais añadir alguna otra cosa que nos haya preguntado? No, yo... Lo único, de verdad, las gracias a todos por habernos ayudado tanto y, bueno, por habernos atendido como nos habéis atendido. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias por vuestra opinión y por dejarnos grabar esta conversación. Esto nos ayuda mucho, la verdad. Muchas gracias. Adiós, buenos días. Adiós. Adiós.